Hola Notalkers, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube. Hoy estaremos el unboxing y toma de contacto con el nuevo Samsung Galaxy A5. El Galaxy A5 pertenece a la nueva gama media de Samsung y hereda el nuevo diseño con cuerpo de aluminio cuyo precursor fue el Galaxy Alpha. El Galaxy A5 es un smartphone con una pantalla Super AMOLED de 5 pulgadas, resolución HD, 2 GB de RAM, una cámara trasera de 13 MP y una cámara delantera de 5 MP. Que como estáis viendo en la caja, está muy orientada para la toma de selfies de grupo. Pero como siempre, primero hagamos el unboxing, después el repaso a su diseño exterior y después ya lo conoceremos más en profundidad con un repaso de sus especificaciones técnicas. Vamos a ello. Lo primero es cortar los precintos. Aquí tiene aquí otro precinto. Damos la tapa y bueno, pues nos encontramos aquí el Galaxy A5. En este caso, como estáis viendo, es un color azul oscuro. Dejamos el terminal para el final. Seguimos mirando al interior de la caja. Nos encontramos los manuales de instrucciones y de garantía. Encontramos unos tapones para los auriculares de diferentes tamaños para que se ajusten bien a nuestro pabellón auditivo. Por supuesto nos encontramos los auriculares. En principio también con mandos libres para que podamos utilizarlo con las llamadas. Un transformador de corriente con la típica salida USB. Aquí lo tenéis. Y por último, bueno, pues nos encontramos también el cable USB a micro USB. Pasamos ya al Galaxy A5 y nos encontramos en la pegatina que protege la pantalla serigrafiadas una serie de características principales de este nuevo smartphone. Por un lado tenemos la ya conocida pantalla Super AMOLED de Samsung. Aparte, bueno, pues nos encontramos que posee un diseño moderno con un cuerpo de una sola pieza metálico. Con lo cual esta ya es una característica a destacar y además un diseño muy delgado. Por último, nos encontramos una experiencia mejorada de selfies y que nos permite, bueno, pues hacer un retoque de caras o bien también hacer con la cámara trasera un selfie. Vamos a quitar la pegatina del frontal. Como veis aquí tenemos la pantalla. Vamos a dar la vuelta al cuerpo del smartphone. También vamos a quitar la pegatina. Bueno, antes de nada, como estáis viendo, nos encontramos, bueno, pues la zona donde iría la micro SIM del smartphone y también donde iría la tarjeta micro SD. Como hemos comentado y una particularidad en este smartphone es que no se puede quitar la tapa trasera. Es un cuerpo unibody, con lo cual, bueno, pues ni podremos acceder a la batería ni tampoco podríamos acceder por la parte trasera a donde se alojaría la tarjeta SIM y también la micro SD. En este caso utilizaremos una herramienta para la extracción de las bandejas con las tarjetas. Vamos a quitar la pegatina trasera también. Aquí lo hemos quitado ya. Y bueno, pues aquí estáis viendo el cuerpo de este Galaxy A5. La carcasa trasera también aparentemente es de aluminio, tenemos que comprobarlo. Pero bueno, en las especificaciones ponía que era cuerpo completamente metálico. Bueno, pues será una tapa trasera de aluminio. Como estáis viendo es un color satinado, no es brillante. Y bueno, pues en la parte superior nos encontramos por la zona central la cámara o la lente de su cámara fotográfica. A la derecha lo que tendríamos es el altavoz trasero. Y a la izquierda, según lo estamos viendo ahora mismo, el flash LED de la cámara. Como hemos comentado al principio, el Galaxy A5 hereda el diseño inaugurado por el Galaxy Alpha y que posteriormente también hemos visto en el Galaxy Note 4. Comenzando con el repaso externo al A5, nos encontramos con el citado marco que está fabricado en aluminio y que tiene unos ángulos bastante más rectos a lo que estábamos acostumbrados con los antiguos modelos Galaxy. También lo que estamos viendo en primer plano, por un lado, es el botón de encendido, que es este que estáis viendo aquí. Y luego lo que tenemos aquí son las bandejas que alojarían la tarjeta micro SIM en este caso y la micro SD. Para acceder a ellas tenemos que utilizar un útil que teníamos en la caja del smartphone, que cuando lo hemos sacado de ella se nos había quedado escondido, pero que tenéis aquí. Con este pequeño punzón lo que haremos es en esta ranura, lo introduciremos y estaremos tanto en la bandeja para la micro SIM como para la micro SD. Si observamos el smartphone desde la parte inferior nos encontramos el conector de 3.5 para los auriculares, el puerto micro USB para la carga del smartphone y también para la transferencia de datos y por último el micrófono para las conversaciones. En el otro lateral lo único que encontraremos será el mando que controla el volumen del smartphone. Y por último, si lo observamos desde la parte superior, tendremos el otro micrófono que nos permitirá controlar el sonido ambiente. Volviendo a la parte trasera del A5, encontramos ahora con más detalle el flash LED, el objetivo de su cámara de 13 megapíxeles y por último el altavoz externo. Por último nos queda ver la parte frontal. Como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta que es un teléfono de Samsung, no podía faltar el botón central Home. A derecha e izquierda tendríamos el botón volver atrás y el menú de aplicaciones, aunque como está apagado y son botones capacitivos, como veis no se ven con mucho detalle. En el momento que lo encendamos podréis verlo mejor. Además nos encontramos a la derecha del todo el objetivo de su cámara de 5 megapíxeles frontal y luego entre el altavoz y la lente de la cámara nos encontramos los diferentes sensores de este A5. El nuevo Samsung A5 posee una pantalla de 5 pulgadas Super AMOLED con una resolución HD o lo que es lo mismo 1280 x 720 píxel. Esto nos da 294 píxeles por pulgada. En cuanto a la versión de Android, posee Android 4.4.4 KitKat, aunque esperamos que pronto se actualice Android 5 Logipop. El procesador es un Qualcomm Snapdragon 410 de 64 bit. Dicho procesador posee 4 núcleos a 1.2 GHz de tipo Cortex A53. La GPU es una Adreno 306. En cuanto a la memoria, son 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno, que pueden ser ampliados con tarjetas de hasta 64 GB. En cuanto a las cámaras fotográficas, que ya os hemos comentado antes, posee una cámara trasera de 13 megapíxeles, autofocus y flash LED. Es capaz de grabar a 1080p con una velocidad de 30 fotogramas por segundo. En la parte frontal encontraremos una cámara de 5 megapíxeles. En cuanto a la conectividad, tenemos Wi-Fi, Dual Band y Bluetooth 4.0. También posee NFC, en el caso del modelo LTE. Posee sintonizador de radio FM y es compatible tanto con AGPS como con la constelación de satélites rusos GLONASS. Posee sensores de aceleración, proximidad y brújula electrónica. Por último, deciros que su batería es de 2300 mAh y tiene unas medidas de 139,3 x 69,7 x 6,7 mm y un peso de tan solo 123 gramos. Para los que podéis estar pensando en comprarlo, avisaros que la tarjeta telefónica que usa es del tipo nanoSIM, la más pequeña que hay ahora mismo en el mercado. Y ahora ya que hemos hecho un repaso a sus especificaciones, pasamos a la primera puesta en marcha. Gracias. Gracias. Bueno, ya lo tenemos encendido. Pero bueno, está el vídeo un poquito alto y quizás os pueda deslumbrar un poquito la imagen. Así que lo primero vamos a intentar bajar un poquito el brillo de la pantalla para que podáis observarla con mayor detalle. Bueno, la dejaremos así. Como siempre, bueno, en principio el idioma ya está elegido, español, así que pasamos adelante. Nos está hablando de la tarjeta SIM, como lo tenemos también, lo omitimos. Por ahora no configuramos la Wi-Fi. También pasamos adelante, configuración de zona horaria, fuera. Vamos a aceptar. Y bueno, pues también nos está preguntando por la cuenta de Google. Por ahora tampoco la vamos a configurar. Le decimos que no también. Permitimos la geolocalización. Omitimos la configuración del usuario. Tampoco queremos iniciar la sesión con la cuenta de Samsung. Y finalizamos este pequeño tutorial de inicio del A5. Ahora sí, vamos a cambiar el brillo del panel para que lo podáis observar un poquito mejor. Bueno, ya tenemos el Home del A5 aquí. Hemos bajado un poquito el brillo para que podáis observar un poquito mejor en detalle su panel. Y bueno, pues como es lógico, nos encontramos con el user interface típico de Samsung, TouchWiz. Aquí tendríamos el acceso a la aplicación de las noticias, The Briefing. Y bueno, pues podemos pasar por los referentes de escritorios configurados. Ahora mismo solo tenemos dos. Y bueno, pues también tenemos las aplicaciones. Aquí, como estáis viendo, el funcionamiento es bastante fluido. La verdad, pero bueno, esto con unos días de uso, pues iremos viendo qué tal se comporta si encontramos algún tipo de lag. La configuración de los menús, pues como siempre, sacaremos aquí el acceso rápido a la configuración y a las notificaciones del smartphone. Aquí lo estáis viendo. Vamos a ir a la versión de Android. Al principio, vamos al final del todo. A ver si lo encontramos, porque como suelen cambiar en cada versión, al final nos encontramos con diferencias. Aquí lo tenemos acerca del dispositivo. Y bueno, pues tenemos Android 4.4.4 KitKat. Volvemos al Home. Como siempre, con un dedo obtendremos la vara de notificación y acceso rápido a algunos de los menús de configuración, de la configuración rápida del smartphone. Y si utilizamos los dedos, pues tenemos acceso completo a todas las opciones de configuración. Antes de acabar este unboxing y toma de contacto, bueno, pues un repaso a su panel Super AMOLED, que como estáis viendo, bueno, pues podemos tener la seguridad de que desde cualquier ángulo, desde el que lo observemos, pues nos va a dar una nitidad de imagen y un colorido excepcionales. Por último, antes de despedirnos, vamos a intentar hacerle un pequeño análisis con Antutu para que veáis que tal rinde este Snapdragon 410. Bueno, pues como os hemos comentado, vamos a lanzar la aplicación de Antutu. Ya la hemos instalado. Vamos a abrirla. Y vamos a ver que tal se comporta este A5 con su procesador Snapdragon 410 de 64-bit. En principio vamos a lanzar el test normal. Y vamos a ver que valores nos ofrece. Bueno, mientras se va realizando el test, os vamos comentando nuestras primeras impresiones. La verdad es que el terminal es bastante cómodo de manejar, porque, bueno, pues las 5 pulgadas es un tamaño que es bastante cómodo para manejar con una sola mano. También al ser bastante delgado, bueno, y luego los bordes redondeados lo hacen cómodo para llevar y, bueno, pues para controlar con un solo dedo, incluso, como estoy diciendo, pues llegamos a cualquier zona de la pantalla. No es difícil acceder a cualquier parte para, bueno, pues interactuar con ella. El peso es muy ligero, con lo cual la verdad es que no se nota que llevemos un smartphone pesado en la mano. Y su panel táctil, la verdad, es bastante suave. La verdad es que hay muchas diferencias entre unos fabricantes y otros, y en este caso, bueno, pues el cristal que lleva es muy suave y al utilizar el dedo por encima, muy cómodo. Otra cosa que también hemos notado es que su cámara, que... Uy, no nos hemos olvidado de aplicación, no. Bueno, pues la cámara, al estar levantada sobre lo que es la carcasa trasera, bueno, pues hace que el altavoz no quede tapado cuando estemos escuchando música o en algún juego que estemos jugando o, bueno, sencillamente que estemos viendo una película y, bueno, pues hará que el sonido puede escapar un poquito mejor por su altavoz. Además, también tiene un pequeño rebaje lo que es el cristal de la lente respecto al marco, con lo cual también va a ser difícil que se nos arañe al ponerlo sobre una superficie recta. En algunos modelos anteriores, bueno, pues incluso otros fabricantes, bueno, pues a veces ocurre que si dejamos el smartphone sobre la espalda, lo que es la lente de la cámara, pues se nos puede arañar con facilidad. En este caso, bueno, pues al llevar un pequeño marco entre lo que es el marco en sí y el cristal, bueno, pues evitará que también se nos arañe de una manera fácil. Vamos a ver si termina de hacer los test. Vale, nos hemos olvidado de aplicación. Mientras estamos haciendo las pruebas, así que vamos a lanzar otra vez el test y, bueno, pues directamente ya mostramos el resultado. Bueno, y aquí tenemos el resultado del análisis en AnTuTu del Galaxy A5. Como estáis viendo, nos ha dado un resultado de 19.794, un poquito por debajo del Asus Zen 5 o del Xiaomi Mi 2. Hay que tener en cuenta que esto es un dispositivo de gama media que lo podemos encontrar en estos momentos, obviamente dentro de unos meses puede bajar, pero ahora mismo lo estamos encontrando por unos 355 euros. No es un smartphone de gama baja y, obviamente, no es un gama premium, pero, bueno, pues es un dispositivo que, a primera vista, es bastante resultón. Su pantalla es con calidez Super AMOLED, un panel de 5 pulgadas, un acabado bastante premium, como habéis visto, con su carcasa de aluminio, su cuerpo de aluminio y la parte trasera también fabricada en metal. Y, bueno, pues la verdad es que, como hemos comentado, un gama media bastante, bastante resultón. Y, bueno, esto es todo con el unboxing y toma de contacto con el nuevo Galaxy A5. Como siempre, daros las gracias por estar ahí. Si os ha gustado el vídeo, pues os agradecemos que le deis el botón like al botón me gusta, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares. Y, por supuesto, si no os habéis suscrito todavía, pues os suscribáis para estar siempre al tanto de las últimas novedades, tanto en tecnología como en dispositivos wearables. Nos vemos muy pronto, un saludo y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!